Tal como el año pasado y años anteriores, es el cuarto año consecutivo que llevamos adelante esta campaña, la idea es que quienes quieran apadrinar se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, ya sea del club o de la Mutual, y nos indiquen que tienen intenciones de apadrinar. Luego nosotros les hacemos llegar la cartita de uno de los chicos que concurren a la Escuela 2040, el comedor Santa Margarita de Galvez o Casa de la Tía Margarita acá de San Carlos Centro, en el que cada uno de ellos menciona a qué le gusta jugar. En base a eso, cada padrino va a tener un abanico de posibilidades para comprar el regalito que considere que es una buena opción para cada chico. Cada padrino no es que aporta un determinado dinero para que Papá Noel lo traiga, sino que cada padrino debe hacerse responsable de que Papá Noel traiga ese regalo. Así es, nuestra idea es ser un poco de mediadores entre la sociedad y las instituciones y los chicos, tratando de cumplir con lo que a los niños les gusta, siempre lo que queremos aclarar también es que sea dentro de las posibilidades de los padrinos. Se pueden buscar diferentes opciones y que cada uno, acorde a su realidad económica, pueda colaborar y sumarse a esta campaña. Lorencia, ¿qué cantidad de chicos hay que escriben la cartita, aproximadamente? Hoy todavía nos tenemos todas las cartitas, pero rondaremos los 160, 170 niños y con los padrinos venimos re bien. La verdad que también siempre agradecidos a todos por sumarse y ser parte de esta movida que la verdad que está buena para todos. ¿El padrino conoce al chico o conoce la cartita? El padrino conoce la cartita. Podría acceder a conocer al chico, en algunos casos ponen nombre y apellido, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. ¿Y los padrinos pueden aclarar, como vos bien lo dijiste, cuál es el monto que están dispuestos a que Papá Noel traiga el regalo? Sí, de hecho nuestra idea tampoco es que nadie realice un regalo descabellado para que no haya tanta diferencia entre los diferentes chicos que reciben el regalo el mismo día. Pero bueno, eso dentro de las posibilidades de cada uno, Freddy. ¿Cuáles son los regalos más frecuentes que piden? Pelotas, 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 pelotas. ¿Pelotas de bote? Pelotas, autos, pero generalmente son pelotas, algunos piden útiles, ya los más grandecitos, maquillajes o cosas para hacer pulseritas y collares, pero si no son pelotas de bola y de básquet, de fútbol, está generalmente dentro de eso. Muy bien, ¿a contactarse con las redes del club entonces? Se contactan, después nosotros le aclaramos bien hasta qué fecha tiene límite para acercar el regalito acá a la secretaría, así nosotros terminamos de organizar y un determinado día nos acercamos a las instituciones y les llevamos todos los regalitos juntos. ¿Los padrinos son solo de San Carlos o también hay de Galvez? Hay de Galvez, incluso hay gente de localidades de acá de la zona, de Matilde, de Santa Fe, de Esperanza, que se comunican. La campaña cada vez está siendo más grande y gracias a Dios tenemos el apoyo de toda la zona, así que estamos súper agradecidos. Es muy reconfortante, me imagino, ¿no? Para muchos esta historia de apadrinar a alguien y saber que es esa noche y una sonrisa extra del chiquito. Es tal cual, Freddy, y lo que a nosotros también nos parece lindo de la campaña es recibir la cartita de cada chico y que le da un poco más de algo más personal que simplemente comprar un regalito y mandarlo, si no, uno lo manda sabiendo que está cumpliendo con el deseo de cada niño.